Música Estamos en línea directa con el ingeniero agrónomo Esteban Carriquiri desde aquí, desde nuestra sala de Zoom, aprovechando estas nuevas tecnologías que nos permiten acercarnos a quienes son protagonistas del sector agropecuario mediante la facilidad que nos permite esto, de poder vernos donde estén haciendo un pequeño paréntesis en sus tareas y esto hace a este tipo de programas que generalmente recurren a gente que vive en el campo, que trabaja en el campo y que como en el caso tuyo, no solo en tu actividad privada sino también ahora al frente del plan agropecuario, están en zonas remotas siempre y esto es una gran facilidad para tener este tipo de charlas y estamos hablando del proyecto gestión del pasto que llevan adelante el plan agropecuario y el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria cuando hablamos de pasto hablamos de campo natural pero también de pasturas implantadas Esteban Sin duda, en primer lugar te quería agregar que sin duda todo esto de la transmisión online nos ha permitido llegar a muchísima gente con todas estas cosas que estamos hablando, así como tú hoy me estás entrevistando a mí el plan agropecuario hoy está llegando a lugares remotos con muchísima información con respecto a la gestión del pasto, sí, los establecimientos agropecuarios normalmente tienen diversos tipos de pasturas, sin lugar a dudas el campo natural es el principal componente forrajero del país pero también hay pasturas sembradas hay mejoramientos en cobertura y este proyecto ataca el sistema integralmente es decir, todo lo que el productor hace en su establecimiento lo estudia y ve las implicancias que tiene unas cosas con otras pero evidentemente el foco hoy en lo que es el trabajo está puesto en el campo natural que ha sido un poco el rezagado en estos temas porque gestionar praderas, verdeos, de alguna manera ya hay una cultura en el país desde hace muchos años y bueno, pensamos que poner el foco en el campo natural era fundamental en este momento La búsqueda constante es evidentemente ser más eficientes pero a veces ser más eficientes también redunda en tener más gastos ¿Cuál es el costo-beneficio de la gestión del pasto? Sí, siempre hay, no hay tecnologías que no tengan costo pero evidentemente en la combinación, cuando yo manejo bien el pasto y eso requiere algunas inversiones en alambrados, en agua, en calidad de agua pero además eso lo combino con algunas pasturas sembradas que me pueden potenciar en algún momento del año con suplementación bueno, cuando yo combino todos los recursos es que los potencio todos y bueno, ahí es que logro la mejor eficiencia en el uso de los recursos evidentemente que la producción tiene costos incluidos pero cuando nosotros, los costos están alineados con un beneficio esos costos que son variables es decir, yo aumento algún costo pero eso me redunda en un beneficio termina siendo una ventaja para los números generales de la empresa las performances mejoran en función de la aplicación de buenas genéticas a nivel de la ganadería esto también va acompañado de una buena selección del ganado a ser utilizado en estas formas, en estas metodologías de gestión del pasto? Sin duda la ganadería se ha basado siempre en cuatro pilares fundamentales que son la genética, la sanidad el manejo y la reproducción y entonces de alguna manera cuando uno combina bien eficientemente todas esas herramientas evidentemente que todo se potencia por lo tanto la genética es un componente importante y si nosotros tenemos en cuenta que vamos a gestionar bien los recursos forrajeros y a eso lo tenemos una buena genética obviamente que los resultados son mejores pero no le asignaría una importancia sustantiva en este caso creo que esto es una tecnología que va a abarcar ampliamente a todos los productores en el final compiten con la ganadería en la actualidad en el Uruguay la forestación y la agricultura cada vez reclamando más territorios incluso algunos de ellos muy aptos para la ganadería hay una competencia muy grande por la tierra y por lo general hay zonas forestadas y zonas de agricultura que han ocupado tierras donde las pasturas son buenas y hay que buscar la forma de utilizarlas ¿qué visión tiene el plan agropecuario y específicamente este proyecto de gestión del pasto frente a esta realidad? la realidad es que la diversificación productiva que ha tenido el país es algo saludable a mí me parece que es bueno para el país tener una diversificación productiva y que cada rubro logre dentro del potencial productivo que tienen los suelos y los sistemas y los establecimientos que cada rubro se potencia al máximo me parece sano y saludable la ganadería tiene la ventaja que puede desarrollarse en cualquier tipo de situaciones y de suelos y eso le da una ventaja de versatilidad es decir, en cualquier lado se puede hacer ganadería y hay otros rubros que tienen requerimientos más específicos y por lo tanto asignar los recursos de acuerdo a las capacidades de los rubros parece una cosa bastante inteligente y de alguna manera nosotros promovemos eso que el productor integre los distintos rubros de la manera más inteligente en su esquema en su sistema en sus posibilidades económicas o financieras en sus recursos y eso es un poco la habilidad que tienen los productores los empresarios uruguayos de ir adaptando su sistema a la realidad imperante en este momento vamos a tener tenemos un boom de la agricultura que bueno, que va a potenciar algunas áreas con agricultura sabemos que la agricultura se potencia también con ganadería con la rotación de agricultura con pasturas y la forestación en su medida también ha tenido su impacto beneficioso en algunos sistemas y bueno, por lo tanto yo creo que todo esto es saludable en la medida de que todos los rubros estén en una buena situación y se hagan de buena manera me parece que es algo saludable para el país También dependerá de zonas ecológicas aptas o no aptas o medianamente aptas para este tipo de tecnologías también habrá que observar seguramente y lo están haciendo especies y variedades de pasturas para aplicar más o menos estas tecnologías que ustedes están difundiendo Podríamos estar hablando horas de estos temas A mí me gustaría plantearnos el desafío de que si esto sigue pasando, lo de la pandemia podamos juntarnos un día de estos con un equipo del plan agropecuario y de línea y recorrer algunos de estos predios para llevar en imágenes y en conceptos lo que ustedes están haciendo en este proyecto Sería formidable y seguramente lo vamos a concretar en algún momento, Esteban Sin duda, el proyecto gestión del pasto está llamado justamente a mostrar las cosas que se están haciendo y está previsto que en esta primavera tengamos actividades de campo probablemente con asistencia reducida todavía por un tema de pandemia pero sí va a haber actividades de campo y será un gusto poder transmitir eso para que gente que está lejos o que no puede asistir pueda ver de las cosas que hablamos que pueda vivir un poco más presencialmente esas cosas que hablamos y que tanto nos gustan Esteban, como siempre en estas charlas es poco el tiempo y muchos los temas a tratar Yo redondearía por acá agradeciéndote el espacio que nos has dado en este trayecto que estás haciendo a nivel del interior del país cumpliendo con tus tareas pero bueno, dejamos un paréntesis abierto para ocuparlo en una próxima charla y que esperemos sea presencial y en algunos de estos predios donde se está aplicando ya esta tecnología y este proyecto de gestión del pasto que seguramente traerá mejoramiento para la ganadería nacional que en definitiva es la búsqueda constante Sin duda Bueno, muchas gracias por el contacto Este proyecto que estamos desarrollando desde el plano agropecuario pero como tú muy bien decías está bueno que tengamos instancia con los investigadores la gente que sabe más profundamente las cosas esto le va a retornar a los investigadores mucha demanda para generar nueva información y nueva investigación y además nos acerca a los productores que son los usuarios de la tecnología que también con su experiencia avalan la tecnología que se va desarrollando Entonces, este trabajo en forma conjunta en forma articulada el plan tiene eso el plan agropecuario tiene eso que articula muy bien con los distintos sectores de la producción y de la investigación y de la academia y bueno estamos jugando siempre un rol en el medio campo diría uno en el fútbol así que este mucho gusto de haber tenido este contacto contigo estamos a la orden y sin duda cuando tú lo dispongas estamos para para generar otro contacto Jorge Muchísimas gracias por la nota nos reencontramos en cualquier momento era Esteban Carriquiri el presidente del Instituto Plan Agropecuario aquí en Agronoticias Charrua Pausa y retornamos Gracias por ver el video ¡Gracias! Gracias por ver el video